En Brasil han estallado, critican a la Liga y critican también a nuestro país. No da mais. Pasó do limite. Y es triste. ¿Ate qué punto a gente va a apurar el racismo contra Vinícius Júnior? Ya no hay más límite de tolerancia. Desde Brasil dicen basta. La imagen que los brasileños tienen hoy en España es que España es un país racista. No podemos hablar de un país inteiro. Es la imagen que tienen de la sociedad española y de La Liga. Ellos quieren tratar como si el problema fuese por Vinícius. Vinícius Júnior provocó... Es como si un error justificase el otro. La Liga española es covarde con Vinícius Júnior. El presidente de La Liga se manifestó también, Javier Tebas, dando porrada en Viní. Eso es inacreditable, gente. El seu Javier Tebas es un brincalhón. Incluso el alcalde de Rio de Janeiro insulta a Tebas. No es justo que un niño pobre que venceu la vida es ofendido en cada estadio que le comparece. Y por ello proponen... Es una mudanza de ley en España para traer puniciones severas. España no es un país racista. Hay racistas en España, sí. Y en Brasil. Acabo de hablar Rubiales. Lanzo un mensaje a la Confederación Brasileña de Fútbol. Le quiero pedir al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol que venga a la casa de la Real Federación Española de Fútbol o, si él prefiere, yo viajaré encantado a Brasil. Que compruebe, que verifique, que participe, que proponga, que vea en definitiva lo que la Real Federación Española de Fútbol hace al respecto de estas situaciones. La Real Federación Española de Fútbol